Bueno compañeros, soy José Manuel, alias Rocky FPV y hemos encontrado un bando espectacular que me ha traído aquí mi compañero Marcos de FPV por el mundo. Estamos rodeando la nave, bueno, la fábrica, porque es una especie de fábrica con almacenes y no me lo puedo creer. Compañero del FPV, estamos con nuestro compañero José. Esto no tiene palabras, esto es otro nivel. Hay que buscar, hay que investigar. Fijaros que pedazo de spot. Compañeros, muy bonito. Compañeros del FPV, hemos venido con nuestro compañero José. Hemos venido a una fábrica que no se sabe de qué es, está lleno de tanques, está lleno de vigas por todos lados, está totalmente reducido, está totalmente abandonado, derruido y muy deteriorado. Pero vamos a hacer unos huelecillos, a ver si nos queda algo guapo, algo chulo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!